Ellos te llamaron al orden, te soplaron la sopa, dejaron que aprendieras del chaparrón. Ellos te siguieron de puntillas y cerraron de portazo, un día se despistaron y te hiciste mayor. Señor, se dejaron la luz apagada, tú creíste a capa y espada. Que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa, tu pulmón. Y yo recuerdo a mi madre, los domingos por la mañana chillando a la cama. Ellos y este niño sin manos, brújulas con su misma nariz. Se dejaron la luz apagada, tú creíste a capa y espada. Que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa, tu pulmón. 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 Tu pulmón.